Hola, bienvenidos a Ludic Science. En este video te mostraré esta contrapción que construí para mostrar una de las muchas maneras en las que puedes convertir el movimiento rotario en un movimiento reciprocante. Es bastante sencillo, tenemos aquí el movimiento rotario, esto está conectado a un motor DC, es un motor girado, para que pueda rotar a un par de revoluciones per minuto. Y este axis conecta con esta otra pieza aquí, esta pieza u-shaped. Por lo tanto, cuando esto rota, esta u se mueve de una lado a la otra en un movimiento alternativo. Y de aquí, tenemos otros dos axis que van a lo que llamamos los pistones, donde obtendremos un movimiento reciprocante. La siguiente vez que necesitas un PCB para tu proyecto de electrónica, considera usar los servicios profesionales del JLCPCB. JLCPCB es el líder del mundo en la fabricación de PCB. Puedes comprar online, solo necesitas registrar, upload tu file de Gerber, y esperar unos días para tus PCBs, a un precio inaccesible. Por favor. La siguiente vez que necesito ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Rotary to reciprocating motion with a simple mechanism. Hope you like this video. Thanks for visiting my channel and see you in the next one. Bye. 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 Bye.